Hola, buenas tardes. Acá estoy recibiendo mi teléfono, un Lenovo, un PAP2 Plus. Estamos en la ciudad de Cancún. Y esta compra se hizo en la página web de Lenovo. Nos costó $5,599. $5,600, ¿no? El envío fue gratuito. La verdad, por las características del teléfono, pues nos pareció un buen teléfono. Estamos aquí abriendo. Luego, viene así reflejado. Decía la página que tardaban dos semanas, días naturales en llegar. La verdad, tardó menos tiempo. Tardó, si acaso, cinco días. Bueno, ya una semana. Precisamente el viernes pasado se realizó y ya, pues, este, llegó. Ay, estoy muy emocionada. A ver que esto está bien, 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 bien hecho. Vamos a utilizar el cuchillo acá. La verdad, las emociones se ven. Es un teléfono grande, la verdad. ¿Es un PAP? Es un PAP. Esa es la fusión entre un teléfono y una tablet. Bueno, acá viene con la factura. Aquí lo ven, véanlo. Es en color gris. Hay en color dorado, pero a mí me gusta más el color gris. La verdad, es un regalo que me está haciendo acá mi esposo. Le quiero agradecer. Siempre me anda consintiendo mucho. Vamos a ver. ¡Ay, la emoción! Acá lo pueden ver. A ver. Vamos a prender un poquito de luz para que se vea todo mejor. A ver. Bueno, aquí está. Acá viene, lo que es su código. Tiene lector de huellas. En la página web dice que es de ocho núcleos, pero para México salió de cuatro. Vamos a quitarle los sellos. Está desbloqueado. Está desbloqueado. O sea, para cualquier compañía puede entrar. Miren, pues es un teléfono bastante grande. Mis manos son pequeñas, ¿no? Pero es un teléfono bastante grande. Acá ven las especificaciones. Tiene 13... 13 de cámara frontal. Es de audio. 360. Tiene el finger scanner. Y tiene una duración de batería. Es de 4000. En diámperes, ¿no? Ok. Acá está el escaneador. Tiene dos cámaras. Tiene flash. Y acá tiene una cámara frontal. Ok. Bueno, vamos a ponerlo acá. Aquí pues trae lo que es su llavecita. Viene los manuales. La garantía. Acá viene. Todo como se utiliza. Ok. Acá viene el cargador. Viene con unos audífonos. Muy, de muy buena barca. Acá los pueden ver. JBL. Acá los pueden ver. Y pues vamos a proceder a... Ya creo que es todo. Vamos a proceder a prenderlo. A ver dónde lo prendemos. Ok. Aquí está. Quitámalo. Vamos a quitarle... Oh. Oh, miren qué bonito. Este me va a servir mucho para mi trabajo. Yo tengo un teléfono iPhone. Pero vimos este y me gustó. La verdad se ve súper nítido. La pantalla es curviada. Aquí vamos a ponerle... Estamos en México. Y luego hacemos el otro ya de la... De cómo está por dentro. Adiós. Bye, bye. Chau, chau, chau.